Organizar todo el programa de una fiesta que nos reúne a todos, las instituciones públicas y privadas, también las religiosas. Y estos días de trabajo han sido muy bonitos porque hemos podido tener un signo de unidad, de ir viendo la participación de cada uno, y donde todos tienen esa gran voluntad de hacer que la fiesta sea cada año más trascendental, pueda ser conocida no solamente en la región, sino también fuera de ella a nivel nacional y también en nuestros países vecinos. Consideramos que Santa Fortunata es parte de la historia de Moquegua y también que hiciéramos que algún día sea una fiesta que nos identifique cada día más como región y al mismo tiempo de ella recibimos muchos milagros, bendiciones, que nos hacen sentirnos protegidos aquí en Moquegua con todo lo que Dios nos ha bendecido. Claro, Padre, tal vez se va a lanzar alguna conferencia de prensa el programa por la festividad de Santa Fortunata. Sí, efectivamente, ya están al término del trabajo de organizar el programa. Dios mediante, la fiesta comienza el primero de octubre con la apertura de la tinaja de los deseos en la misa de siete de la mañana, pero ya la presentación del programa propiamente dicho será el día 3 de octubre a las 10 de la mañana. Invito a la prensa para dar a conocer toda la programación de la fiesta de nuestra Santa Patrona. ¿Ya está definido todo el programa o faltan algunos toques que podrían realizar? Básicamente está definido todo. También tendremos la participación del gobierno regional el día 12 y el día 13 también la participación de la municipalidad. Y las instituciones que consideramos van a estar presentes, como por ejemplo el Ministerio de Cultura, el Archivo Regional. También estamos pidiendo que se siga con la visita de los estudiantes aquí a la co-catedral. Estamos coordinando con la DREMO. Esperamos que también, conjuntamente con GERCE TOUR, puedan hacer un trabajo coordinado. Y las alfombras, que también TELESUR ayuda a organizarnos con las otras instituciones para llevar adelante. Claro. Padre, se anunciaba o se indicaba que van a realizar una actividad de premios Guinness. ¿Está confirmado esto? Hace un momento nos indicaba el vicegobernador donde iba a ser una alfombra. ¿De cuántos metros iban a participar las tres provincias? ¿O aún no está definido todavía esto? Sí, eso todavía está por verse. Pero sí, de hecho, tenemos las alfombras que son típicas de la fiesta y también el concurso con las instituciones educativas. Ojalá que cada año nosotros también tengamos la oportunidad de darle ese realce que merece Santa Fortunata aquí en Moquegua. ¿Algo más en la parte final? ¿Algún mensaje a través? Sí, para decirles a todos del pueblo de Moquegua que nos vayamos preparando para que la fiesta nos reúna, nos fortalezca en la fe, nos llene espiritualmente y también sea motivo de estar unidos todos. ¿Algún mensaje a través de la fiesta?